Perfecto, la novela no es un poema, no es un soneto de Quevedo, la novela es dentro de, entre todas las disciplinas literarias probablemente sea la que más impurezas acepta. La novela no es un poema, no es un poema, no es un poema. La novela no es un poema, no es un poema, no es un poema, no es un poema. La novela no es un poema, no es un poema, no es un poema. Con ropas colgadas y quietas, silenciosa ropa de mármol en la ciudad donde no existe el viento y a lo lejos solo se escucha al tumbino de una televisión en colores, observada por una familia que también a esta hora toma café reunida alrededor de una mesa. Créeme, las mesas de plástico amarillo se desdoblan hasta la línea del horizonte y más allá hacia los suburbios donde construyen edificios de departamentos y un muchacho de 16 sentado sobre rasdillos rojos contempla el movimiento de las máquinas. El cielo en la hora del muchacho es un enorme tornillo hueco con el que la brisa juega y el muchacho juega con ideas, con ideas y con escenas detenidas. La inmobilidad es una neblina transparente y dura que sale de sus ojos. Créeme, no es el amor el que va a venir, sino la belleza con su estola de albas muertes. Es maco, ¿no? Vas tú, Maragués? Bueno, hem seleccionat el llibre 3 que va publicar Cantilado l'any 94. Porque él hablaba de la primera época de Dolan y todo eso y acababa cap al año 94 o el año 95. Entonces, este es un poema de... Es decir, un vacío por la literatura. Y, entonces, bueno, tiene 57 como fragmentos numerados. Yo les diré 7 porque sería inacabable, ¿no? Eso, pero... Ve, uno. Soñé que Jos Peret tenía 3 años y visitaba mi casa. Lo abrazaba, lo besaba, le decía que era un niño precioso. Ocho. Soñé que iba caminando por el paseo marítimo de Nueva York y veía a los lejos la figura de Manuel Puch. Llevaba una camisa celeste y unos pantalones de lona ligera, azul claro o azul oscuro. Depende. Nueve. Soñé que el patrónio Fernández aparecía en el cielo de Nueva York, en forma de nube. Unas nubes en un nariz neorectas, pero con ojos y boca. Catorce. Soñé que estaba soñando. Habíamos perdido la revolución antes de hacerla y decidía volver a casa. Al intentar meterme en la cama, encontraba a De Quincy durmiendo. Despierte, don Tomás, le decía. Ya va a amanecer, tiene que irse. Como si De Quincy fuera un vampiro. Pero nadie me escuchaba y volvía a salir a las calles oscuras de México de Efe. Soñé 16. Soñé que era un detective viejo y enfermo. Tan enfermo que literalmente me caía a pedazos. Iba tras las huellas de Luis Rosé. Es el poeta perdido que desapareció y no se sabe dónde. Dice, iba tras las huellas de Luis Rosé. Caminaba por los barrios de un puerto que podía ser Marsella o no. Un viejo chino afable me conducía finalmente a los otan. Esto es lo que queda de Rosé, me decía. Un pequeño montón de cenizas. Tal como está, podría ser mi post, le contestaba. Bueno, y ya, por último, voy al final, al último. 57. Soñé que Josh Peret tenía tres años y lloraba desconsoladamente. Yo intentaba calmarlo. Lo tomaba en brazos. Le compraba bolsinas, libros para pintar. Luego nos íbamos al paseo marítimo de Nueva York. Y mientras él jugaba en el tobogán, yo me decía lo mismo. No sirvo para nada, pero serviré para cuidarte. Nadie te haga daño. Nadie intentará matarte. Después se ponía a llover y volvíamos tranquilamente a casa. Pero ¿dónde estaba nuestra casa? La vez de 1994. Se pregunta dónde estaba nuestra casa. Ya, a través de un punto, ahir, que el Bruno va a traer aquella tesi doctoral que nos puede consultar en carnet, donde había muchas cosas inéditas y todo esto, entonces había este prolegio que le iba a hacer para el Xavier Sabaté, que cuando decidimos recitar el PP, ya que finalmente lo hemos reducido, porque hemos visto esta desbandada, como la va a dejar siempre publicar el libro. Entonces, no se atrevia, pero que había el Orlando, Dios perdido y tirado el puñal. Hay un prolegio muy chulo de Roberto Boláñez, que aquel día me lo estaba mirando, al costado que parla del David Hammett, del Maurice Blanchot, del José María Castellet, de las antologías, de lo que dèiem, la importancia de las antologías, como esta que os he enseñado. También habla del Fomachú, del personaje del Mercé, y después compara el Xavier, que volían hacer un poema de él, que es de Uncomunión, con los cómics del Montessol, del C.C.P. y del Natalio. El C.C.P. que vol morir hace 15 días. Desde Madrid, tenemos el Ocalel y tal, y recordaban al C.C.P. que había hecho tantas cortadas del Vígore, de las revistas de Rams, y también de muchos de aquellos músicos. En fin, el poema que he triat, y en fe, no, 20 y pico poemas petits, después 4 o 5 poemas, pero lo reduirem, son Los perros románticos, y que explica también biográficamente quién era. Los perros románticos. Disculpen, aquí en Gila, precisamente has dicho, ¿cómo? Los perros románticos. O sea, los perros románticos, los perros románticos. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado... Oye, voy a mejar. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada, junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu, una habitación de madera en penumbras, en uno de los pulmones del trópico. Y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño, estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor, un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño. Y la pesadilla me decía, crecerás, dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos y aquí me voy a quedar. ¡Gracias! 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 Una anécdota es una historia divertida y sin importancia de una vida! Una anécdota suele ser el reflejo de la vida de un hombre. Estaba en la cama y me caí. ¿No es posible que los ángeles cuenten anécdotas sobre Dios? Alguien dijo, Dios es una negra, pero yo sé que no cito a su imagen y semejanza y sin embargo la ciencia lo ha demostrado. Nadie puede negarlo. El hombre viene del mono, Dios es una monería y yo aquí en la plaza palacio saltando como un chimpancé, un ex convicto en busca del crimen o de un psiquiatra divino o de un confesor en el antro de alguna sórdida iglesia y alojar por la ventana el televisor, el transistor, el reloj automático japonés, mi caseta de importación, hacer de una penitencia un hermoso sacrificio, rezar cien rosarios, si yo, hijo de la cultura de los electrodomésticos. Entre otras cosas nací en un taxi. Siempre digo que en la poca no, pero van a irse en un taxi. Y eso justifica una visión refinada y espectacular de la vida. Luego empecé a gatear y todo fueron sonrisas. Dije, mamá, y me ofrecieron un pastel con una vela, estampé mi mano sobre la cereza y todo fueron pecados. Más tarde ya no te importa, la noche ha sido mi compañera y en ella espero encontrar una mujer adúltera, un transexual, transfúa, convertido a la religión de Mahoma, llorando arrepentido de su aspecto. Condenado a desempeñar la función de un grupo en cualquier vulgar harén. Cualquier baño encierra múltiples misterios, una cadena al sonido de un sifón o ese poco de esperma desperdiciado en las culacas. Ese podría ser tu hijo. Ese podría ser tu hijo. Dime tú. ¿Es lícito revolverse en la noche consumido por el deseo y gritar un hombre o una mujer baja ángel del sexo ante una foto arrugada por la mística implacable del dinero? ¿Es esto una visión refinada y espectacular de la vida? ¿En esta la tierra que espera el descenso de un nuevo Mesías? ¿Eres tú ese Dios del cual ahora los testigos de Jehová? ¿Escaparías a un análisis del materialismo dialéctico? ¿Caparías a los marxistas? ¿Y lanzándoles a la tema los condenarías al fuego eterno de la Inquisición? ¿Te ofendería el Dios mío si te llamo cochino? ¿Me enviaría la policía a cualquier callo oscura por haberte llamado marrano? No importa. Si tú eres el Dios del teablo, nos veremos algún día cara a cara y allí en medio del juicio te escupiré mis palabras. Oh gloria divina, palabra de Dios. He sobrevivido a una guerra santa, me he cubierto de gloria. Los cuerpos descansan en sus tumbas, pues los cuerpos destrozados, los sellos de aquellos muchachos no quedan más que un amasivo de carne donde se revuelcan los gusanos, los campos son cementerios, las cruces son Dios, Dios es la carne, la carne es el sexo, el sexo es la esperanza, Dios es un gusano, su furia conocida Sodoma, Gomorra, Hiroshima, por citar un ejemplo, maldigo a los hombres que han creado a Dios, maldigo a las cruces siniestras como buitres, maldigo a todas las aves de rapiña que se ceban en el cuerpo del hombre, una anécdota es un poema, maldigo las anécdotas que sólo relatan insípidas historias de amor, todos somos hijos de Dios, maldigo a mi padre. Aplausos 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 Bé, t'hem d'acabar amb un poema que ha estat publicat a diversos llocs, que diu Vienen los fantasmes, que pertany al llibre Cantes a los Huertos, i a tres poemas dedicats al Roberto. Aplausos 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 y tal vez traías el dinero en un bolsillo y yo te decía que había olvidado el poema que era sangriento y ya no me importaba sobre eso y teniendo en cuenta los poetas de los que hablaba él de segunda fila y todo eso el poema va de los fantasmas que evidentemente son los fantasmas cada expreso de amor ahora vienen los fantasmas se presentan de improviso sin avisar se recuerdan que no hubo concurso ni poema ni dinero me hacen pensar en las paletadas grises y en la atmósfera de espera en los futbolines y en los cuartos en penumbra vienen los fantasmas digo, todavía ahora tras los años, con mucho sigilo asaltan la memoria, juegan sus partidas como tú y yo, tú al otro lado reímbatido de Córdoba ese lugar donde los jugadores solían temerte te temían o temían perderte y ahí te veo mientras arrastras la bola y preguntas por la plaza Martorell quieres saber si recuerdo sus mediodías si son como eran antes como entonces te paso nuestra conversación no sé qué sentido tiene si no es atravesar el pasado o la memoria como si esta fuese materia blanda y la palabra y la palabra no alquiler y todo sucede mientras seguimos jugando mientras pasan las horas y los días a veces escribes y tus cartas llegan de improviso silenciosas como si te hubieras ido y yo no esperara nada mis novedades son pocas dices escribo converso con mi perra paseo bajo las murallas otra editorial te ha devuelto la novela vienen los fantasmas pienso con su pesada carga el grueso de sus obras atadas a la espalda revisan el pasado ponen boca arriba cuanto queríamos cierto acuden a nosotros con sus recuerdos surgen de cualquier vizón de cajones y baúl de repletos llaman a las puertas y hablan de sus cosas que son las nuestras de aquellos tiempos a veces escucho tu voz viene como los fantasmas tal como fue tal como era a través del teléfono se ha llamado la semanal que nunca falta preguntas por mi escritura por Ana y por Joel luego mandas uno o dos consejos escribe insistes a veces me sorprende verte a un lado ¿qué hay toneto? quieres saber lo de siempre respondo las cosas no han cambiado mientras la gente me observa preocupada no es que hable solo lo que ocurre es que mi amigo es invisible les digo a estas alturas te has convertido en uno y en muchos a la vez y tienes el don de la obicuidad porque estás aquí ahora en tu blanes querido y en tu espíritu quinto en tu DF y en piña del mar en la piscina recreo tirándote piqueros Mario ha muerto anuncias te refieres a Mario Santiago por supuesto tu voz es floja y parece que va a perderse en la lejanía del teléfono hablas de perdedores de enfermedad y de miedo pero sobre todo de derrota de héroes existen los sellos que aguantan apuntas lo que aguante el pueblo a veces escribes tus cartas llegan en papel fino transparente tus postales representan dragones de Lusitania o carabineros de María Luisa quieres saber que hago como me va que tal me sienta la escritura a veces llamas preguntas si puedo llevarte a alguna parte cuando te interrobo ahora me apremias tú luego en la carretera cambias de planes y decides un destino nuevo una cafetería autopista de estas que tanto detesto entonces enciendes un cigarrillo y respiras profundamente has escrito durante la noche y tienes sueño una chica parca afuera tras los cristales un poeta puede soportarlo todo el hambre la soledad la traición incluso el rechazo y el silencio son bonitas las muchachas dices mirando al cielo como si doliera su hermosura como si no pudieras ver como si no pudiera verte tras sus gafas oscuras a veces se te ve cansado a veces me entran dudas ahora quisiera irme pero me retienes aún quédate me pides y pasamos el rato en silencio yo no abandono comentas al fin el miércoles te pondrás la corona de espinas en la chaquera de cuero visitaré editoriales afirmas de nuevo tus cartas querido Tony perdimos el quijón y nos rechazaron el planeta y más tarde mi novela avanza por el camino de la miseria el más esforzado y noble escribo algo que me granjeará la paciente amistad de algún lejano joven lector de mi lejana y joven América apenas acabe daré comienzo a la redacción de la enciclopedia abreviada contigo o sin tío como decían esos boleros de bordel veracruzano que vaya en plan me ilumine o nos ilumine te mando besos a veces fumamos un cigarrillo juntos mirando al mar desde el paseo desde el vacío de la tarde que a la albarza preguntas lo de siempre te digo hablamos de Bando Likerco futbolista y poeta hablamos de Latinoamérica de Alexandra y de Daltaro aunque para poetas pues de Francia claro luego te despides pero permaneces ahí sin moverte hasta pronto sonríes y yo sigo mirando al mar lejos muy lejos más allá de las barcas de los pescadores y los transatlánticos sobre el horizonte como siempre no sé aconsejarte sé que te esperas perdón sé que te esperan que has de ir sin devora y se me ocurre pedirte que no te entretengas conmigo vete ya te digo no has de dejar de amarnos pero vete vete a Nueva York sueña que eres un detective que Mark Twain te contrata para salvarle la vida a alguien que no tiene rostro vete a ver si encuentras esa universidad desconocida deambula anónimamente por las Españas y cuando regreses hazlo con tus generales rusos y el tablero de estratega tráete a tus poetas a esos policías latinoamericanos y el futuro a las putas oprimidas y a los ángeles guardianes déjanos ver tu mundo asimétrico todo ese espectáculo avanzando esa columna inmensa ese pulmón de esperanza querido Roberto te escribo en una postal cuando regreses hazlo a mando de tus ejércitos rebeldes al frente de tus legiones de romanos protéate de jóvenes y revolucionarios tráete a Pau y a Carlos Williams a Estellés y a Ferraté Dios mío a Ferraté a quien tanto quieres y también a Pau y a Arín tráete a Vigá tráete a esos poetas que descubriste nadie sabe dónde ni cómo salvo Mario claro está tal vez sepa él de dónde salen los poetas tal vez lo haya escrito en alguna parte puede que en algún papel aunque quizás tampoco nadie recuerde dónde lo guardó ni si lo llevó consigo a nadie puede a Nicol Rosar a veces todo sucede en los futbolines de talleres mucho antes de los cigarrillos y los paseos mirando al mar desde el vacío tú y yo por aquel entonces recitando la tragedia angustiosa del mundo del día a día infernando los poetas me refiero a los malditos porque los demás no cuentan el amor por esas muchachas jóvenes tanto como lo éramos nosotros entonces y entre partida y partida sus miradas como si se ahogaran en un ritmo antes de irte mientras golpeas la bola les mandas un último beso y con la voz bien alta y clara me pides que recite contigo a veces la escena sucede en el céntrico justo en la esquina de los fantasmas con los sueños vienen estos con su pesada carga el grueso de sus obras atadas a la espalda en una larga ventanilla se ve desfilar a Poe a Rimbol a Valería a Berlén vete ya no alargues más el tiempo apura el cigarrillo y lárgate de aquí de esta esquina donde tú y yo de nuevo sentados tras la ventana armados de humo y de cafés hablamos de hoy y de ayer de lo que a pesar nuestro aún queremos ser y yo te acompaño a la puerta y tú murmurando emprendes ese camino esforzado y noble que ha de alejarte de mí vete ya te digo no has de dejar de amarlos pero vete vete a Sonora al DF sueñate detective del que Marcuente contrate de nuevo para salvarle la vida a una mujer sin rostro tal vez una poeta tal vez crecemos pues ya que nada más nos ha sido concedido vete ya y desde tu destino encomiéndanos en tus oraciones William Marrox amén Lórez Bansaldo Ferlinghetti amén Jack Kerouac Joan Vignoli Perón y Corso amén Carl Sáfilo Dennis Levertov amén Ginsberg Lover O'Hara Leroy Jones el sistema del infierno delante amén y añádeme si puedes un último pensamiento para Cesárea Tinajero y Sofí Podolski que en el cielo estén gracias por eso nos hemos movido un abozado y y y y y y y y y ¿Esto ya? ¿Esto ya? Vale. Vale. ¿Sí? Sí. La madre. No sé si es la de esos. ¿Y qué? Ah, sí. La conentita. ¿Qué? No, no? Gracias, gracias. Gracias.